Buenos días, Buru. Voy a ver si llamo a una señora de Bélgica que escuché ayer a Don Luis del Val comentar en su letrica que salió de viaje en coche a ver a su hija a 140 kilómetros y acabó en Zagreb a 1400. Dice que por un despiste. Sí, es usted la señora del despiste. Que la culpa fue del GPS. ¿Pero quién le vendió el GPS? ¿Urdangarín? Despistada, ya. Así empezó su carrera zapatero y mire cómo acabó. De presidente. Ya, mejor que no lo conozca. No dudo que sea usted muy despistada. Pero es que conducir 1400 kilómetros por un despiste. Si es que echó gasolina a usted tres veces. Ya la llaman la Willy Fox del siglo XXI. La vuelta al mundo en 80 despistes. Pues como se entera de esto Esperanza Aguirre que ahora busca talentos. Ya me colgó. Ya ves, Buru. Así están las cosas y como te lo cuento. Esta señora conduciendo era tan buena, tan buena, tan buena que se salió del mapa. ¡Gracias!